Hola que tal amigos, soy Legan y hoy habrá una secuela del video de Fulgrim, más precisamente de su novela, esta vez con spoilers y un poquito menos mamoncete. Y si quieres ver esta novela sin spoilers, sáltate a este video haciendo clic arriba, hay un montón de videos explicando el lore de Warhammer. Mientras pasa el tiempo, mientras pasan estos segundos de relleno, recuerda que hay un enlace abajo con mucho contenido de Warhammer, 40k, Fantasy y Sigma. Y también si deseas puedes ver más contenido de mi canal y no te olvides de compartirlo, ¿no? Ahora sí, vamos al video, espero que lo disfruten y como les dije, si no quieren espoilarse, sáltense a este video. Para los que se quedaron, para los que están aquí dispuestos a spoilearse, vamos al tema. Una cosa que tengo que repetir una y otra y otra vez hasta el artasmo es que las novelas de la herencia de Horus, por lo general, son muy malas o muy buenas. No hay puntos intermedios ni puntos grises. Fulgrim es un pic porque es una bonita historia de corrupción absoluta. Si hacemos una comparación justa, Fulgrim es una tragedia shakespeariana, puesto que posee todos los elementos de una obra que escribiría William Shakespeare, como por ejemplo, el defecto fatal, la caída del noble, presión externa, además de romance, además de drama y otras cosas que se me están pasando ahora. Así que vamos a ponértelas muy en punto a punto. La historia de Fulgrim es burguesa de comienzo. Un montón de gente snob y detalles sobre los hijos del emperador y lo importante que era para ellos la perfección y la belleza. Al principio yo no lo entendía, pero toda la explicación de este círculo, de todo lo que rodea la burocracia, de todo lo que rodea, ese grupo de gente snob hace dejar en claro la clase de primarca que era Fulgrim, un amante empedernido de la belleza y un tipo que era hermoso. Si bien es fastidioso al principio, cuando pasas de ese punto te das cuenta de que toda esa belleza se convierte en un contraste lejano con lo que sucede después cuando te das cuenta de que las cosas empiezan a andar mal, cuando la corrupción comienza. Como buena obra de teatro, nunca falta un triángulo amoroso. Al principio es muy novelesco, pero es perturbador conforme avanza. Serena de Angelus es una excelente pintora que está enamorada de Ostean Angelus. Su amor comienza y se desarrolla por los celos de una tercera, o sea, de Bekoa Kinska, una música que poco a poco se corrompe en la locura de la perfección, propuesta por Slaanesh. Notamos que ella se enfrenta a lo que no puede poseer, a los celos, a la pasión, y siembra como una especie de tensión entre estos tres personajes. El remate de cada uno es fabuloso. Ostean termina siendo, imparado luego de su última y más perfecta creación, una estatua del emperador, la cual Fulgrim detesta, cosa que hizo que este lo matara. Serena muere por la misma espada que mató a Ostean luego de hacer un grotesco cuadro con la sangre de un rememorador que ella mató y la suya propia. Bekoa, por otro lado, tendrá su final luego de componer la maraviglia a manos de una diablilla. La relación entre Ferros y Fulgrim es la de mejores amigos por siempre. Literal, eran algo así como el contraste uno al otro, el feo y el guapo, la gorgona y el Fénix. Cuando colisionan es un momento dramáticamente épico, un momento de duda en el corazón de ambos, una batalla, un final y una infinita tristeza. Cuando el primar Café Rus es rematado, el Fénix siente un increíble arrepentimiento y ese fue el momento de quiebre. El final de la obra de Fulgrim y el comienzo de su camino a la autodestrucción personal. La maraviglia es un tema que se tiene que tocar sin guión porque realmente lo que la maravilla es, lo que representa, tiene que tener su propio video. Y lo voy a hacer. Y hasta aquí este pequeño, esta secuela con spoiler. Les agradezco por estar aquí. Les pido que por favor si les gustó el video compartan, se suscriban y le den like. Así que no tengamos nada que decir. Nos vemos en otro video. Cuídense.